Nuestro vuelo Nuestro vuelo como estas el día de hoy nos acompaña aquí el señor fernando de Nuestro ingeniero y servidor muchachos ingeniero licenciado arquitecto de todo estamos en la planta fraile de vidrio arquitectónico y se dan los valores agregados al vidrio espérate maestro tú ya te estás adelantando ya me he cerrado la puerta ya no voy a pasar que siempre no oiga este maestro entonces muy contento de todos los procesos que vimos vimos el listán de vidrio y de este lado vamos a ver el proceso de vidrio agregado o sea de valores agregados que es espejo pero a ver dejemos que el experto nos explique por favor eso no maestro ya se lo sabe mejor que yo oiga esta planta se llama fraile porque como ven todas las montañas que rodean acá atrás está el cerro del fraile a lo mejor lo tapa esto pues lo podemos grabar al final allá atrás está allá atrás está grandote aquí es donde nosotros nos traemos el vidrio como materia prima que ya vimos cómo se hace en el horno y lo sometemos a varios procesos para agregarle desempeño vamos a ver el espejo el platea vamos a ver dónde se hacen los lumacs y los reflectas que es el couter o el revestidor y vamos a ver el templado donde hacemos vidrios de templado muy especial para aplicaciones como líneas blancas electrodomésticos entre otro tipo de especialidades entonces va a estar bueno van a ver mucho producto terminado ahí también almacenado vidrios de color vidrios mateados entonces pues aquí van a ver vidrios de los buenos también de los buenos también vamos a saber de todo como ver nuestro ahora si vas a ver cómo se hace un espejo de todo exactamente completísimo ya te vas a volver experto en el vidrio de capacidad de esto de esto contraluz calor eso es todo este bueno pues que comenzamos o que comenzamos vamos a tocar a ver si nos abren porque ya no cerramos la puerta de gran posada pidan posada muchachos a ver si vamos vamos bueno maestro que siempre si te dieron chance de entrar me dieron chance de entrar ya toqué la puerta como cinco minutos pero ahí te ven está bien maestro ahora sí este señor fernando pues explíquenos un poquito pues miren aquí vamos a ver un muro que es un pequeño showroom para nuestros clientes y toda la gente que nos visita donde van a ver enumerados todos los procesos que acá hacemos pero más importante los productos que producimos, los vidrios Pavia que son nuestros vidrios mateados o satinados líderes en el mercado acabados sencillos como el Pavia Dual o el Pavia de una cara, muy tradicionales y los acabados con diferentes patrones acá tienen también Pavia hechos sobre Starfire que es una lámina de vidrio ultra claro que le quita el tono verde, entonces son muy bonitos para hoteles, para oficinas y tienen también los vidrios acá abajo antirreflectantes que sirven muy bien para marcos o cuadros después pasamos a lo que es el coater, el revestidor que es donde hacemos los vidrios de control solar como dice el maestro Güero que tanto le gusta su Lumax, aquí están los buenos Lumax, los dos productos más nuevos los Reflectas y los Solar Reflect, que estos son parecidos a los Reflecta, pero estos tienen la capacidad de ser templados para más seguridad en las ventanas y en las fachadas de las obras luego tenemos una de nuestras máquinas estrella que es una de las más modernas del mundo nos han comentado varios proveedores clientes visitantes que es donde se hace el espejo van a ver unos robots ahí en acción así muy modernos, muy futuristas y donde se hacen los espejos, que es la marca Platia de este lado, pero también tenemos la capacidad de hacer estos vidrios pintados para ciertas obras en donde se pueden hacer en estos cuatro colores es el mismo robot y la misma máquina que los deja con una tonalidad bien bien bonita tenemos también el esmerilado que es una especie de satinado más tradicional con más rugosidad que también se hace para ciertos mercados y el vidrio templado que como van a ver es un horno de última generación bueno pues entonces maestro siempre que comenzamos ya nos dieron una pequeña explicación porque aquí viene cada proceso que lleva cada vidrio pero pues vamos a verlo en vivo en vivo y a todo color maestro pues bueno pues comenzamos entonces perfecto muy bien y por último les voy a presentar a nuestra anfitriona principal la ingeniera Ana hola ingeniera Ana ¿cómo está maestro? ¿cómo ven la ingeniera Ana? muy gusto conocerla y creo que es la que nos va a guiar por aquí la experta también los expertos también y el ingeniero Julio Contreras mucho gusto Julio Contreras pues muchísimo gusto y muchas gracias por recibirnos y sobre todo porque pues bueno nos van a enseñar pues todos los procesos y cómo se hace todo porque pues nosotros no tenemos ni idea ¿verdad? exactamente comenzamos maestro comenzamos hay que seguir aprendiendo vamos pues muy bien bueno bueno señorita Ana pues comentamos y ahora sí pues explíquenos dónde estamos y qué es este proceso ok perfecto esta es la línea de espejo esta línea es prácticamente automatizada empezamos con lo que viene siendo la carga del vidrio ok este tenemos un robot automatizado este que carga las láminas construcción en las llantosas y carga lo que viene siendo la mesa de carga y va alimentando todo automático entonces maestro aquí aquí no te necesitan si aquí no me llega el vidrio solito carga y se va en la banda y empieza su proceso así es mira nomás maestro oye ahí él sí no rompe vidrios ¿verdad? no ah porque a mí me encanta romper cristales en el taller ¿de qué capacidad es la medida de los espejos? ahorita estamos procesando la medida más grande que es 2.65 por 3.60 2.75 por 3.60 ni parece que fuera la grande no parece que por eso preguntaba tú no es en la grande iba a decir yo no pues es esta la grande bueno y de aquí a dónde pasamos entonces después de que ya se cargó lo que es la láminas va a pasar a una zona de lavado ok aquí en la zona y una vez que ya está lavado pasa a una sección de pulida de pulida mira maestro aquí se lava aquí está la lavada callando ahí le están haciendo el chacachaca mira nomás ahí va todo esto es lavado entonces está lavado toda esta parte es lavado y pulida lavado y pulida para que quede bien tiene que quedar bien lavadito el tono exactamente ok de aquí una vez que pasa la zona de lavado y pulido viene la zona más importante que es la zona de químicos zona de químicos prácticamente la aplicación de los químicos es para darle el acabado que se le ve al espejo aquí lo que están haciendo entonces es espejo es puro espejo es puro espejo como veis maestro aquí lo están rociando de algo bueno aquí ya empieza y puro químico como dice la pregunta obligada que todo mundo y todos los vidreros yo creo que se hace el espejo tiene plata no se puede contestar seguiremos con esa incógnita seguiremos con esa incógnita pero le digamos digamos que son químicos ¿verdad? son muchos químicos exactamente bueno y lea de aquí entonces ¿hacia dónde vamos? ya que pasa la zona de químicos va a entrar a un enciador un empleador ya quiero seguir en la mano creo yo cada qué perdón cada que pasa un químico se le hace un enjuague un enjuague entonces aquí termina el último enjuague y ya pasaría lo que es el recalentamiento mira maestro ya aparece espejo bueno ya es espejo ¿verdad? ok y aquí continuamos después de de lo que es la aplicación de químicos van pasando que es la primer la primer capa de pintura esto es una protección química ah ya aquí vamos a ver ahí va entonces aquí ya pasó por todos los químicos y ahora ya nada más va a la protección que sería la pintura digámoslo así no la primera es para protección química la primera es protección química ah mira si es cierto maestro es el colorcito ni lo piensa oye maestro este si pinta rápido y ahí digamos que es como para secarla ah pero es un baño de pintura completo ahí se ve si es como una cortina es una cortina exactamente como ves maestro sabías eso no no sabía nada de eso yo pensé que era mano con su compresor y vamos a pintar espejo por espejo no maestro aquí aquí está todo automatizado vitro está todo automatizado maestro y ya de aquí entonces pasamos a lo que es este el horno aquí es para que se cure lo que es la cintura ya entonces todo esto es el horno y aquí ya se va curando se va secando por así decirlo mira maestro entonces una vez que ya salió de la primer capa de pintura se enfrió y ahora viene a la segunda capa verdad exactamente es correcto y aquí es donde esa es una protección ¿qué perdón? mecánica mecánica ahí ya vemos el color azul que tenemos en el taller maestro ahí va ahí va igual una cortina de pintura que se va ahí ya pasa y ya sale pintadito y supongo yo que otra vez a hornear ¿no? para que se cure la pintura ¿cuántas capas de pintura son? dos dos la rojita y esta azul ¿no? ¿cómo ves maestro? exactamente dos capas de pintura ahí va ahí va maestro fíjate mira ahí ya salió sin defectos maestro sin defectos exactamente completamente pintado y ahora ¿dónde vamos señorita? ahora sí está parado secado nada más este es más largo ya puro secarse entonces aquí digamos que ya sale seco ya que pase una zona para secar en lo que es enfriar para enfriar o sea maestro ¿qué es espejo? ya está casi listo ya huele cocido ya huele terminado ya huele espejo ¿verdad? ya huele espejo ya por último tenemos este equipo que detecta los defectivos de la lámina ahí nos dice si es una calidad A una calidad B aquí no se dice más que nada que es tanto defectivo de encuentras en la lámina todo está automatizado y ya este le da una señal al fotbote salida para que acomode las láminas o sea que esa máquina dice si está bien hecho el espejo va a un lado y si está mal va a otro ¿no? ¿cómo ves maestro? tiene doble espejo viene un abajo para verte viene para verte ahí para que se dé el espejo me se espata entonces cualquier defecto o algo esa máquina lo localiza y lo desecha por así decir entonces tiene un excelente control de calidad así es maestro aquí es la encargada la señorita pues por eso oigo los espejos que te llegan al taller gracias a ella te llegan bien sin ninguna rayas sin ninguna burbuja sin ningún rayoncito completamente perfecto exactamente bueno pues a ver vamos a ver entonces al que sí chambea maestro al robot ya sale al que chambea al que chambea lo toma lo guarda lo empiezan para quitar y vámonos listo para Cancún exactamente para todo el país Sudamérica Sudamérica España Estados Unidos todo el lado está bien bonita esta línea está bien bonita automática todo ahí te va a ver mato cerca te ve mira y ahí ya salió ahí le hace su tomografía su radiografía y todo para que todo salga al cielo que todos los huesitos estén completos bueno maestro ya nada más entonces vamos a ver ya como se se para el espejo y todo vamos maestro oiga señorita entonces digamos que aquí ya es el proceso final donde ya nada más se acomodan las hojas y eso es todo ¿no? así es aquí también ¿cómo ves maestro? no pues muy informativo muy informativo bastante nos acabamos de enseñar cómo hacer un espejo ahora ya sabes cómo te hace un espejo ya sé cómo te hace un espejo ¿le parece que está haciendo un último control de calidad? pues el control visual humano maestro ¿no? exactamente viendo un último último detalle ya bueno maestro consejo del día de hoy consejo del día de hoy seguimos con la seguridad otra vez maestro sí exactamente no podemos quitarnos nada porque nos jodan bueno maestro como lo pueden ver aquí también los chavos que están trabajando todos están con seguridad todos con su equipo de seguridad y todo oiga pues muchas gracias por entender ya no sé este proceso no teníamos idea y ya gracias a usted pues ya sabemos cómo se hace un espejo cada vez maestro que te veas cuando te levantas en el baño te vas a acordar de cómo se hace bueno pues si les gustó el video que le den like se suscriban ¿verdad? usted ya está suscrita al canal ya eso es todo lo dudó lo dudó bueno maestro esto ya quedó listo vámonos ay no qué maestro ay los espejos eso exactamente